Para garantizar la alimentación de nuestro pueblo en condiciones de aislamiento, durante todo este periodo hemos logrado ampliar la red de unidades que elaboran alimento a 338 en nuestra provincia. En los 78 consejos populares tenemos representación de una variante de alimento, dígase arroces, dígase caldo o masas cárnicas que le permitan a nuestra población adquirir algún alimento elaborado para complementar lo que damos por la canasta básica, para complementar lo que se vende a través de nuestras placitas y otras variantes en la red de divisas de la provincia. Y eso también ha sido de impacto sobre todo en aquellas personas que su nivel de vida, que sus ingresos están por abajo de la media del resto de la provincia. En medio de estas limitaciones de recursos, tengo que decirte Randy que la provincia ha logrado y también con una fuerte sequía que ha tenido impacto en la provincia, hemos logrado mantener por encima de las 24 libras per cápita en los últimos meses, en estos meses de enfrentamiento, que es otra variante de alimentación que se ha logrado con un gran esfuerzo de nuestros campesinos, de nuestros productores en la provincia y que han accedido al reto de incrementar la producción, de duplicar el ratificado, de duplicar la contratación y de esa manera hay más existencia de productos que nos va permitiendo garantizar, sobre todo en este mes de mayo, que es de los peores meses, poder enfrentar eso. Gracias.